Y fíjense, fue hasta 1926 cuando se hace una publicación en español en la Comunicación, hasta 1926 en español, por el mismo Feliciano Velázquez, fue el que realizó esta publicación en español. Por eso en Gacopoa, cuando era la fuente principal por el cual se ve como se ha indicado el acontecimiento de Guadalupán, ¿se acuerdan? Porque con muchos no podían hablar en agua y muchos no entendían el español, entonces muchos no supieron el acontecimiento de Guadalupán a través de Gacopoa. Este no es el principal medio en el cual se ve como se ha indicado, pues aquí gracias a esta publicación, pues es como se conoció todo lo que había pasado después en el Gacopoa. Después de que le sacó la vuelta, ¿qué pasó después? Todo eso gracias a esta publicación del inlazo de la Vega. Y en ese entonces, o sea, la Catella de la Pacífica, en el año de 1647, dice 1657, y de hecho en ese año de 1647 es cuando por primera vez se le pone a la Virgen bíblica y humana. Porque desde el año de 1647 hasta 1647, la Virgen bíblica no estaba funcionando. Más sin embargo, así duró y todavía, y ya vamos para los siguientes años, esta impacta, esta firma. Gabriel Amor es el que declara a la prensa públicamente que habló con estos demonios, que se trata de cuatro, y que están allí en razón de que se aprobó en la Ciudad de México. Entonces, y de hecho, en la investigación que estuve haciendo, resulta que uno de los sacerdotes que en México ya había intentado exorcizarlo, y que de hecho también logró que hablaran, dicen exactamente lo mismo, que se trata de cuatro demonios y que están ahí como un signo por la aprobación de la bordo. Y que esto no va a terminar, o sea, la violencia en el país no va a terminar. A ver, primeramente, yo quiero ir a la iglesia para yo mostrar a él, y para yo misma también alabar a mi hijo, alabarlo. Dice, y lo daría a las gentes, aquí donde, vean este versículo, y lo daría a las gentes con todo mi amor, con todo mi amor en persona, en mi mirada confasiva, en mi auxilio, en mi salvación. ¿Qué es lo que está hablando ahí? Es como si estuviera hablando de ella. Esa era la traducción de un tipo. Podemos decir, la traducción anterior. Pero, ya con el señor José Luis Guerrero, y con este, leo un conto, fue al padre Mario Rojas, empieza, porque ellos eran un aguantados, y dicen, esta es la traducción correcta. Dice, dice, no te lo mostraré, no te lanzaré a ponerlo de parte que me dijiste. Lo entregaría a las gentes, a él, que es mi amor en persona, a él, que es mi mirada confasiva, a él, que es mi auxilio, a él, que es mi salvación. ¿Suena diferente? ¿Demasiado?